Pescadores de la Laguna, el zapotalito en Tuzutepec, reportaron la muerte de miles de peces. Urgen la intervención de las autoridades ambientales para investigar y frenar este fenómeno que por segunda ocasión se registra en lo que va del año. En el segundo día de paro parcial de labores, el Magisterio Oaxaqueño bloqueó seis plazas comerciales de la zona metropolitana. El IEPO reportó que en el 93% de las escuelas, los maestros sí se presentaron a trabajar de manera normal. Buffets de abogados de la capital oaxaqueña anunciaron que apoyarían a los conductores que solicitaran un amparo contra la revisión vehicular a unidades con placas de otros estados del país. Ofrecen amparos de hasta 900 pesos. El secretario de Seguridad Pública Estatal informó que se suspendió el operativo de revisión de vehículos en Oaxaca. José Raimundo Tuñón Jauregui anunció que se va a rediseñar la aplicación del operativo por las molestias que causó. Con el lema, mientras tú los quieres, las vacunas los protegen, inició en Oaxaca la segunda semana nacional de salud. Además de vacunas infantiles, se aplicará la segunda dosis contra el virus del papiloma humano a niñas de 11 años de edad. Campesinos de Oaxaca reportaron que el retraso de la temporada de lluvias provocó que se atrasara la siembra de 126 mil hectáreas en la Mixteca. Solo han sembrado 20% porque algunos productores tienen sistema de riego. El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez informó que en lo que va del año han detenido a 10 personas por dejar su basura en las calles. Además, se están desahogando 11 procedimientos administrativos por personas que contaminaron las calles de la ciudad. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que Juchitán es el noveno municipio más violento del país. Este es el segundo año consecutivo en el que la ciudad isbeña sobresale por sus altos niveles de violencia. Policías municipales de Matías Romero rescataron a un hombre de ser linchado luego de que fue acusado de rapto. Hasta la colonia Benito Juárez llegaron los elementos a rescatar al sujeto, que fue señalado de intentar llevarse a un menor. Y en la ciudad deportiva, la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte emitió la convocatoria para el selectivo de béisbol que se va a realizar en Oaxaca del 1 al 3 de junio. Esperan poder detectar talentos deportivos de niños y jóvenes nacidos del 2002 al 2007. La Comisión Nacional de Cultura